¡Gol! de Luis Suárez y la pelota al interior de la portería se adelanta el Barça que marca su primer gol, Real Madrid 0 Barcelona 1, ha anotado Luis Suárez, ahí vemos a Dembélé que fue el que entró, el desmarque fue buenísimo de Dembélé que es donde estaba Lucas Vázquez balón largo, no hay fuera de juego atención a Dembélé, el centro de Dembélé va a marcar Suárez ¡Gol! del FC Barcelona ha marcado Luis Suárez el desmarque de Dembélé buscando allá el segundo palo y Suárez que anota el segundo tanto, dos tarpatos de Suárez, le dan de momento en la clasificación para la final al Barça Real Madrid 0, Barcelona 2 ha marcado Suárez en otro pase de Dembélé, ya le dio el balón de Dembélé en el primer gol se lo ha vuelto a dar en el segundo y Casemiro le apoya a Messi Suárez que se va al suelo y penalti penalti a favor del FC Barcelona penalti a favor del FC Barcelona ahí vemos a Solari, tarjeta minuto 72, golpea Suárez pues a Lopanenka ¡Gol! Suárez el tercero para el Barça anotando el penalti con mucha tranquilidad toda la tranquilidad que le dan los dos goles anteriores hack-trick para Luis Suárez el Barça que en 22 minutos le ha marcado tres goles al Real Madrid en el Bernabéu Real Madrid 0, FC Barcelona ¡Gol! ¡Gol! ...for Chelsea Lamella squeezes in as Pedro gets away from Alder ¡In a round and through the legs of the goalkeeper! Pedro fires Chelsea ahead in the London derby. And the Tottenham hot-score goalkeeper will rue the fact that he left the door open, which Pedro exploited brilliantly. Chelsea 1, Tottenham 0. He did brilliantly, Pedro. He makes a really nice run through. And he's taken away by David Lund. Too high in the middle for Higuain. ¡Oh! There we go. There's the mistake. It's another egg-on-your-face moment for Tottenham. All eyes on Kieran Trippier and Hugo Lloris. And Chelsea double the lead in crazy fashion. Oh, my Lord. What I would say is, what an assist off Olivier Giroud. Oh, my world. Oh, my world. Gracias por ver el video.